estrategias que puedan ayudarles en este tiempo que nos encontramos en cuarentena. Entonces, de esta manera, les pedimos por favor a todos los participantes que puedan silenciar sus micrófonos, también en lo posible apagar las cámaras, de manera que podamos prestar plena atención a la presentación que vamos a iniciar en unos minutos. Desde ya agradecidos con la participación y el interés constante en seguir aprendiendo juntos, tanto a través de esta plataforma Zoom como la transmisión en vivo, que también empezó a través de Facebook. De esa manera, le damos la palabra a la profesional Montserrat Ortiz, que nos va a estar iniciando esta primera parte de la presentación, y luego, en un segundo momento, se sumaría a la profesional Camila Codas, también ambas profesionales del área educativa de la Fundación Teletón, para que sigamos compartiendo este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, en el mundo, una de cada siete personas tiene discapacidad. Entonces, ¿por qué no hay una de cada siete en tu trabajo? ¿O por qué no hay una de cada siete en tu banda de rock? ¿Por qué no hay una de cada siete en el parque de tu barrio? ¿Y por qué no hay una de cada siete en tu grupo de amigos? La respuesta es simple. Es porque no hubo una de cada siete en tu escuela. Una sociedad inclusiva empieza en una escuela inclusiva. Muy buenas tardes. La formación de una sociedad inclusiva depende de una escuela inclusiva anterior. ¿Qué desafío más grande tenemos los docentes ante esta situación? Dios mío, qué enorme peso y qué enorme desafío tenemos al saber que de nosotros depende la formación de esta sociedad inclusiva. Y es por eso que hoy nuestro primer encuentro habla un poco de lo que es la educación y no podemos dejar de hablar de educación inclusiva sin hablar de los ajustes razonables como ya nos había comentado Marisú. Yo soy Monserrado Ortiz del Servicio de Orientación Educativa de la Fundación Teletón. Le quiero comentar que días atrás estuvieron las terapeutas de la Fundación conversando con los padres y poniéndose en contacto con la familia y surgieron varias consultas. Y fue por eso también del webinario de hoy, ¿verdad? Consultas de los padres y consultas también de los docentes que nos decían, por ejemplo, no sé qué voy a enviar a mis chicos con ajustes razonables en esta etapa especial en la que estamos pasando. ¿Cómo trabajo a distancia con mi alumno con discapacidad? También nos decía una docente. Y una directora nos decía, ¿cómo va a ser el procedimiento para los ajustes razonables en esta etapa que estamos pasando? Las mamis también nos hablaban y nos decían, la tarea que se le envía a mi hijo no se puede hacer porque él no entiende qué es lo que puedo hacer. Y no tengo el informe, algo que se repitió mucho, no tengo el informe del profesional externo y por esto no puedo hacer los ajustes, también nos decían las docentes. Bueno, en estos minutos de encuentro que vamos a tener, queremos responder dentro de lo posible a estas consultas y dar también algunas sugerencias a las profes para poder trabajar en este nuevo momento que nos toca de la educación a distancia. Pero no podemos empezar a hablar de ajustes sin por lo menos tener presente lo que es el concepto de la educación inclusiva. Y cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de que debemos garantizar la presencia, la participación y el progreso de todos los alumnos y alumnas. Y no es solo garantizar la matriculación y aquí me quiero detener un ratito y hacer este análisis, no es solamente le matriculo, ya está, ya está en mi aula, yo soy una escuela inclusiva, sino va mucho más allá de la matriculación. Es valorarle como persona y velar por el progreso constante en su vida escolar, teniendo en cuenta de que todos, absolutamente todos somos diferentes, de que todos aprendemos de maneras diferentes y que tenemos que tomar estas diferencias como herramientas positivas que enriquezcan nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos ya directo a lo que son los ajustes razonables? ¿Qué es lo que son los ajustes razonables? Parece mentira, pero todavía nos preguntamos eso entre colegas docentes. ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Para qué es lo que se ajusta? ¿Para quiénes? Y todos los ajustes tienen que ver con lo cognitivo. Bueno, vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué son los ajustes o las adecuaciones? En la ley habla de ajustes razonables. Bueno, los ajustes razonables, me gustó esta respuesta porque la veo muy sencilla, que nos dice que son respuestas específicas y adaptadas a las necesidades educativas de un estudiante. Son estrategias y recursos educativos específicos de apoyo a la inclusión escolar que van a posibilitar el acceso y el progreso en el diseño curricular de todos los alumnos. Recuerden que dijimos que la educación inclusiva tiene las tres P, la presencia, la participación y el progreso. Con la matriculación estamos garantizando la presencia, pero con los ajustes estamos también garantizando la participación y el progreso de este niño o de esta niña. Entonces, de acuerdo también con la situación o con el tipo de ajuste, esto puede generar hasta una programación individual que serían los ajustes significativos que vamos a ir comentando un poquito más adelante. La siguiente pregunta nos decía, ¿las adecuaciones solamente están vinculadas al área cognitiva? Bueno, la respuesta es no. Las adecuaciones no están solamente vinculadas a lo cognitivo. También, cuando generalmente se vincula a una capacidad cognitiva, vamos a estar hablando de los ajustes razonables significativos, que son cuando ya tocamos un poco el programa o el currículum. Pero también hay ajustes relacionados a las capacidades motrices. Y si aquí nos están acompañando docentes que trabajan con niños y niñas de la fundación, seguramente se van a sentir muy identificadas. Porque nuestros niños, por lo general, tienen un compromiso motor importante. Entonces, más allá de un ajuste en el currículum, lo que más necesitarían son los ajustes para el acceso, de repente para poder prensar el lápiz o alguna sala un poco más espaciada para que puedan desplazarse con sus sillas o con los implementos que tengan. Y otras adecuaciones no menos importantes son también las que tienen que ver con la autonomía social, con el conocimiento del medio y el relacionamiento interpersonal. También son necesidades muy interesantes, muy importantes, que nuestros niños necesitan desarrollar. Lo que solemos también hablar de habilidades flancas. Bueno, ahora vamos a comentar un poco lo que son las clasificaciones de los ajustes. Hablamos de lo que son, hace rato le hacía mención a los ajustes significativos. Ahora le voy a comentar un poco también lo que son los no significativos. Tenemos los ajustes de acceso al currículum, los ajustes de acceso físico. Cuando hablamos de la parte de acceso físico, no solamente estamos hablando de la utilización de las ramas. También es muy interesante, pero también aquí tiene que ver con los espacios, como habíamos dicho antes, la necesidad de espacios más amplios, la buena iluminación. Como pueden ver en una de las imágenes también, las sillas, las mesas que tienen que tener adaptaciones forman parte de los accesos físicos. Cuando hablamos de acceso de comunicación, bueno, tenemos un niño o una niña con discapacidad auditiva. Entonces sería interesante tener siempre un intérprete de lengua de señas. O el desafío para la docente también de poder tomar un curso de lengua de señas. La traducción en braille de algunos materiales. O la utilización del JAWS en las computadoras que puedan utilizar. También tenemos las no significativas. Las no significativas tienen que ver con la metodología de la enseñanza. Que va desde la organización del aula, desde lo que es cómo organizo mi aula. Generalmente tenemos o todo en grupo o solemos tener en una silla detrás de otra en fila. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay niños y niñas que pueden trabajar mejor solos. Otros trabajan mejor de a dos. Otros trabajan mejor en pequeños grupos. Y tenemos que tener en cuenta este tipo de características y de necesidades para poder también agrupar y estructurar nuestras salas. Eso sería una no significativa. Una no significativa también es cuando hablamos de los tiempos. De los tiempos para las tareas. Hay niños que necesitan un poco más tiempo. O que le desdoblemos, le dividamos las tareas en dos partes. Hace una hora, después del recreo otra. También para la evaluación, la misma cosa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la metodología, la utilización de más elementos concretos, metodologías que enriquezcan y que también sirvan para todo. Esas serían las no significativas. Como ven aquí, no se toca el currículum, no se toca el programa del grado. Y las significativas. ¿Qué son los ajustes significativos? Aquí es cuando ya tocamos el currículum. Por lo general se da en casos como en discapacidad cognitiva o en casos también de altas capacidades. Aquí trabajamos, por ejemplo, una profe del tercer grado que necesita trabajar en el área de matemática con un programa del primero. Porque también se pueden ir ajustando por área, no precisamente para todo el grado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estas adaptaciones significativas? ¿Qué se pueden hacer? Podemos modificar, priorizar o cambiar los objetivos, los contenidos y los criterios de la evaluación. Podemos cambiar la temporalización de los objetivos y de los criterios. También podemos eliminar objetivos, contenidos y criterios de un ciclo. Y también podemos introducir contenidos, objetivos y criterios de ciclos anteriores o nuevos. Pero ¿cuál sería el paso a paso para la inclusión, para llegar a estos ajustes de los que estamos hablando? ¿Cómo hacemos? ¿De dónde viene, de dónde surge el ajuste? Yo aquí les quiero presentar el paso a paso de los ajustes. Me parece algo muy interesante. Que algunas profes, sobre todo las docentes de la gestión oficial, capaz puedan tener los fascículos que le corresponden a los lineamientos. Esto es una imagen que quitamos del fascículo número 2 y que está también muy bien explicado ahí. Y nos habla de que, obviamente, una inclusión, como dijimos, se inicia con la matriculación. Con la matriculación, sin discriminación, desde el vamos, las escuelas le abren las puertas a los niños, a los chicos. Luego, el aporte de la familia. Los aportes de la familia se refieren a esa anamnesia, a esa reunión que tiene la docente. Con la familia o con los miembros de la familia para poder quitar toda la información posible. Esto también recuerden que está dentro de la ley 5136 como obligación de las familias y que ellos deben de aportar y que ellos deben de dar toda la información fidedigna para que se puedan precisamente armar estos ajustes. o ver la mejor manera de trabajar con sus chicos. Después del aporte de la familia, de la reunión con papá, con mamá, con el tutor del niño y de la niña, están los antecedentes educativos. Y esto voy a explicar un poquito mejor en la siguiente lámina porque es algo que realmente en este momento en lo que estamos pasando, creo que es sumamente importante. Y el antecedente educativo, el que sería el traspaso de información de docente a docente, es una práctica que debemos de adaptar. Si ya no lo adaptamos, debemos de hacer la nuestra. Porque hoy, justamente en este tiempo que estamos viviendo, que estamos pasando tan particular, sobre todo a nivel educativo, nos estamos dando cuenta de la gran importancia de ese informe de la maestra anterior. El informe de los profesionales externos sí lo hubiera. También colabora para armar o para organizar un ajuste o una mejor herramienta para la educación de nuestro niño o de nuestra niña. Pero es si hubiera, si hubiera necesidad y si existiera. Anteriormente, y yo creo que esto se quedó un poco arraigado y es bueno que nos quitemos eso del chip de la inclusión. Anteriormente decíamos, si no hay informe profesional externo, yo no puedo hacer el ajuste. Y nos damos cuenta que lo que realmente la docente necesita para hacer un ajuste razonable es el antecedente de su par del grado anterior y el informe, su informe pedagógico que va a ir armando durante el periodo de evaluación o desde el periodo de evaluación inicial. Verdad que esos son realmente los dos elementos o las dos herramientas más importantes para poder decidir si este niño o esta niña necesita o no un ajuste y qué tipo de ajuste. Si hay un informe de profesional externo, genial, muy bien, bienvenido sea, pero si no lo hay, los otros se van a dar cuenta que es lo más importante. Porque el docente lo que necesita saber es las estrategias educativas que van a utilizar. Entonces, ¿qué son los antecedentes educativos? Estos antecedentes educativos, como les digo, son los informes o el traspaso de información que hay entre docentes de las siguientes informaciones. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas el año anterior, por la docente del año anterior, perdón? ¿Qué tipo de estrategia? A mí me fue mucho más fácil trabajar con Camila porque yo a ella le traía, ella trabajaba con Antonella y trabajaban súper bien juntas. Tiene eso en cuenta, profe. Le digo yo, profe del segundo grado, a mi colega del tercero que es la que le recibe este año a Camila. Por dar un ejemplo, yo le evalué de esta manera, le evaluaba dividiéndole o dándole más tiempo o en realidad ella iba a otra sala, iba a otro momento, ella necesitaba más tranquilidad. ¿Cuáles fueron los logros alcanzados? Ella este año y el año pasado terminó reconociendo hasta la decena, reconociendo todas las vocales, algunas consonantes y solamente esas consonantes, algunas consonantes simples, pudo unirlas en sílabas simples. Esos fueron los logros. ¿Con qué herramienta utilicé? Utilizaba elementos concretos. En realidad es mucho más fácil trabajar a través de los juegos, de la música. Y también el traspaso de la documentación y todo el legado del alumno donde debe constar las copias de los documentos, que fue donde se fue solicitando el ajuste significativo, en el caso de que haya sido un ajuste significativo. Y el informe pedagógico de la fortaleza y las debilidades en áreas instrumentales. Pero este informe pedagógico es de la docente del año anterior. ¿Por qué? Porque la profe lo que tiene que saber es esto. ¿Cómo yo le enseño a mi niño y a mi niña? Eso es lo más interesante, ¿verdad? Como sabemos, las docentes somos especialistas en el área educativa, en el aprendizaje y no en terapias o en psicoterapia. Entonces, de eso no se preocupen. Lo más importante es el antecedente de nuestra colega. Y si vino de otro colegio, bueno, ahí con más razón tenemos que ver la gran, pero la gran importancia de adjuntar a la libreta siempre un informe descriptivo del cómo se trabajó con el niño. Ya sean por los ajustes significativos o no, y obviamente también esto hacerlo presente en el rubén. Aquí les paso también un ejemplo de lo que puede ser un documento de traspaso de información de grado a grado o traspaso de información entre docentes, que por ahí les puede ser útil. A ver si esta presentación o esto podemos después dejar a lo mejor en las páginas de la fundación. O también, como le dije, ya le comenté esto, fue quitado de los documentos, de los ajustes, de los lineamientos, perdón, de los lineamientos. Entonces, ahí pueden también buscar. Entonces, ella, de la profe del segundo grado a la profe del tercer grado, por la presente se hace entrega de los documentos del niño con cédula tal. Y ahí podemos ir tildando los documentos que le vamos a entregar para que quede también constancia, porque es muy importante que vaya quedando constancia de todo lo que le vamos entregando. Y ahí poder también describir la estrategia que me ayudó a conseguir un proceso exitoso fue, y describirlo y teniendo en cuenta sus necesidades, las herramientas de evaluación fueron las siguientes, y los logros alcanzados también. Entonces, esto es un ejemplo de por ahí les pueda servir para que puedan ya ir adoptando esta práctica de realizar este traspaso de información. Bueno, como ya vimos el traspaso de información, qué útil es más todavía en esta etapa de que nos toca trabajar a distancia. Y ahora yo les invito a pensar un poquito sobre lo que es la educación en este tiempo de confinamiento social de COVID. ¿Es un desafío o es una oportunidad? ¿Cómo me veo yo como docente? ¿Realmente esto me desafía a mejorar mis prácticas? ¿Cuántas profesas a lo mejor no nos imaginamos nunca estar frente a una cámara enseñando, ni siquiera mucho abriendo la computadora? Y ahora estamos hasta inclusive manejando el Zoom, y realmente es todo un desafío, y quizás más allá de las quejas o de las no conformidades que puedan haber en cuanto a lo que sería la educación a distancia, capaz esto se va a poder hacer una gran oportunidad para todos, para poder reajustar nuestras prácticas educativas y rever muchas cosas que puedan enriquecer nuestra educación. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en lo que es la planificación. Ya vimos lo que son los ajustes y cómo llevamos a cabo también estos ajustes. Vamos a ir un poco a lo que es la planificación con algunas preguntas, que puedan ser preguntas disparadoras, y también vinculando un poquito a los principios del DUA, del diseño universal del aprendizaje. El DUA es una herramienta fundamental cuando hablamos de educación inclusiva, que quizás en algún otro encuentro, en otro webinar, podamos también estar hablando del DUA. ¿Cómo iniciamos la planificación? ¿Cómo planificamos nuestra clase? Primero, lo fundamental es conociendo a nuestros niños, nuestros niños y a nuestras niñas. Esto lo vinculamos a uno de los principios del DUA, que nos dice el proporcionar múltiples formas de implicancia. El porqué del aprendizaje, es decir, cómo le voy a vincular, cómo le voy a motivar. Sería ese primer momento de motivación. Es primordial que el docente conozca las posibilidades de cada uno de sus alumnos. Evaluar al comienzo de cada curso con la prueba diagnóstica constituye un factor determinante en el momento de graduar los diferentes tipos de actividades que se van a proponer en clase. Es básico reconocer la diversidad en el aula y asumir que no todos los alumnos se encuentran en la misma situación y no todos van a trabajar de la misma manera. Porque aquí no todos aprendemos de la misma manera. Inclusive nosotras mismas en este momento, yo les puedo asegurar que algunas están con lápiz y papel, otras a lo mejor les es mejor simplemente escuchar, otras a lo mejor les van a facilitar precisamente la presentación de audiovisuales, de cuestiones más de colores, que es como que le ayuda y le facilita. Bueno, lo mismo es en el aula. Y seguramente me van a decir, pero ¿y cómo hacemos el tema de evaluación diagnóstica? Si bien empezamos, vino todo este tema de aislamiento y tuvimos que salir de las aulas. Ahí otra vez yo quiero hacer hincapié en lo importantísimo que son el informe, lo importante que es este informe, este traspaso de información de docente a docente. O lo mismo también sería el anexo de un informe descriptivo de lo que fue el año escolar de este niño, el informe que se anexa a la libreta y eso también está en la ley 5136, nos habla de esta herramienta. Algunas preguntas disparadoras que nos puedan ayudar en el momento de planificar. ¿Cómo le voy a motivar a todos mis alumnos? ¿Cómo puedo hacer para mantener su atención? ¿Cómo ellos me pueden ayudar a construir mi plan? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les llaman más la atención? Y a partir de ahí empezar un poco a generar lo que es mi planificación del aula. Lo otro, ajustar el diseño de las actividades a las habilidades de tus alumnos y alumnas. El principio del tuba sería proveer múltiples formas de representación, que es el qué del aprendizaje. Y aquí la propuesta es plantear varias formas de abordar los mismos contenidos principales de la unidad que esté trabajando. Para ello, aborda el contenido desde diferentes planos y deja que tus alumnos se sitúen en aquellas actividades que pueden hacer mejor. Y las preguntas disparadoras serían, ¿estoy segura que todos mis alumnos entienden la información? ¿Utilizo varias herramientas para asegurarme un buen acceso a la información? ¿Realizo los ajustes necesarios en el mismo momento de mi programación o de mi planificación? ¿O hago las adaptaciones ya posterior o sobre la hora en el momento que mi alumno o que mi alumna lo requiera? Bueno, como docentes, nosotros sabemos que cuando estamos planificando, es muy importante hacernos estas consultas. Realmente, esto que voy a plantear y voy a plantear de esta manera, ¿será que Marisú va a entender? Porque ella como que es más inquieta, le gusta más lo corporal. ¿Será que si pongo mucho corporal, qué tal le iría a Marcos con este trabajo? Entonces, de acuerdo a eso, también ir organizando. Y le quiero comentar un poco una experiencia que tuve, no como docente, sino como mamá, que me pareció muy interesante y que siempre en todas mis charlas le hago mención. Años anteriores, mi nena en segundo grado tenía que trabajar con el Día de la Independencia. Y ella me trae el libro, teníamos que leer, y yo, lo que es, como siempre decimos, Casa de Herrera, Cuchillo de Palabra, me siento a leer con ella. Y me dice, mami, espera un poco, ¿por qué no me pones un video? Porque mi profe nos puso un video. Con ella leímos el libro, pero también nos puso un video de lo que fue la gesta del 14 y 15 de mayo. Y yo, bueno, busqué el video. Cuando encuentro el Día, me dice, ah, sí, ese fue el video que nos puso la profe. Mami, ya me acordé. ¿Sabes qué hizo la profe? Nos pusimos todos juntos y nos juntamos y nos agarramos la mano haciendo unas cadenas. Y ella nos contó de que esa vez en el Paraguay estaban los españoles, pero los paraguayos queríamos ser libres. Entonces, nosotros rompimos la cadena y fuimos libres, fuimos independientes. Imagínense, aquí se trabajaron todos los sentidos. Desde la parte visual, leyendo la información audiovisual a través del video y lo corporal que fue a través de la representación. Entonces, esto, trabajar con todos los sentidos cuando trabajamos con una unidad, es sumamente importante que podamos tener en cuenta para la planificación. Sitúa a cada alumno ante las actividades programadas. El principio del DUA aquí sería proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El copo del aprendizaje. Es importante que las diferentes habilidades y capacidades que tienen todos los alumnos y alumnas encuentren un modelo de actividad accesible para ellos que les permita trabajar, participar y progresar. Entonces, en el momento también de cierre, de metacognición, es interesante que podamos dejarle un poco atendiendo sus habilidades y sus fortalezas que ellos puedan seleccionar cuál es la actividad más accesible para ellos. Siguiendo el ejemplo anterior que les habías dado, si vamos a hablar de lo que fue la gesta del 14 y 15 de mayo de la independencia, vemos a algunos a lo mejor les gustaría poder pintar, pueden expresar lo que entendieron de esa unidad pintando, capaz otros puedan expresarlo a través de una representación teatral, otros a través de una pequeña redacción. Entonces, darle un poco esa accesibilidad y es la posibilidad de que ellos puedan elegir y puedan expresar lo que aprendieron a su manera. Sí, vamos bien de tiempo, Marín. Súper. Bueno, las preguntas disparadoras para este principio del dúo serían, ¿cómo me aseguro que todos mis alumnos y mis alumnas demuestren su aprendizaje? ¿Cómo hago para que todos expresen sus conocimientos? Estamos, cuando hablamos de todos, entonces, con más razón tenemos que atender de que hablamos de diferencia, de diversidad, de que no todos trabajamos iguales, de que si por ahí ponemos dibujan, por ahí yo precisamente no soy la mejor en dibujo, entonces, no va a ser lo mismo que me digan dibujar que hacer una redacción, que es mi fuerte. Entonces, ahí otra vez entraría lo primero de lo que estuvimos hablando, que es la necesidad del conocimiento de nuestros niños y de nuestras niñas, de conocer sus fortalezas. Evalúa a los alumnos de forma grupal y personalizada. Cuando vamos ya a la evaluación también, entonces, realizar diferentes niveles de desempeño o de logro de los aprendizajes evaluados por cada estándar o indicador de evaluación. Ante los diferentes alumnos y posibilidades y también el ajuste de la propuesta curricular. Y aquí las preguntas disparadoras serían, ¿los alumnos y mis alumnas participan en su propio proceso de evaluación? ¿Qué tipo de actividades les gusta hacer? ¿Qué hacen y cómo lo hacen? ¿La evaluación forma parte del proceso de enseñanza, aprendizaje y cómo? Y le estoy dando la oportunidad a mis alumnos y alumnas a aprender también de sus errores. Entonces, aquí a través de los principios del DUA también y hablando un poco de planificación, pudimos identificar todos estos momentos, desde el momento del inicio, de la motivación, la importancia de conocer a nuestros niños y niñas, conocer sus fortalezas, sus diferentes estilos de aprendizaje y poder trabajar sobre todo cuando vamos a planificar nuestra clase, siempre asegurarnos de que tengamos, de utilizar todos los tipos de herramientas, utilizar y tratar de que la información llegue por todos los sentidos, no solamente el canal audiovisual, que es el más utilizado por lo general, sino recordarnos también que está lo corporal. Bueno, y esto, el aportar a las actividades, todos aquellos elementos de acceso que las necesidades educativas de tus alumnos y tus alumnas requieran, de esta forma vamos a conseguir romper las barreras, las barreras cognitivas, las barreras físicas, las barreras sociales, sensoriales y comunicativas, logrando que las actividades sean accesibles para todos. Bueno, y ahora queremos hacer un poquito de referencia como última parte ya de lo que son el proceso administrativo de los ajustes razonables. Ustedes saben que los ajustes tienen unos procesos administrativos que están muy bien explicados en la resolución 22.720, pero aquí vamos a hacer un resumen de las responsabilidades y las funciones de los docentes y también de los directores de las instituciones, porque entendemos que este es nuestro público principal. ¿Qué tiene que hacer primero el docente? Estamos hablando en este caso de una adecuación significativa. Se debe completar el documento individual de ajuste razonable, que sería este. Este documento de ajuste razonable realmente es un elemento, es un documento sumamente interesante, que lo van a encontrar también dentro de los alineamientos o pueden buscarlo también en la web, en Google, lo van a poder googlear y también les va a bajar estos documentos. Sería ideal, lo mejor posible es poder tener inclusive este documento de cada uno de nuestros niños, porque nos va a ayudar muchísimo en el momento de la planificación. Aquí nos habla de estilos de aprendizaje, como por ejemplo si trabaja mejor de forma individual, en pareja, en pequeños grupos, si responde mejor a estímulos materiales o a reportadores sociales. También nos da algún listado de posibles ajustes razonables. Entonces ir un poco marcando y viendo. Si llegamos a tener de cada uno de nuestros alumnos, esto sería ideal. Esto lo hace a través de la observación. Y es más, ustedes como docentes saben que inclusive esto de mirar ya van a poder completarlo, porque como le conocemos a nuestros niños, no nos va a ser un documento muy complicado de rellenar. La otra responsabilidad y función del docente tiene que ver con completar el documento llamado valoración del aprendizaje. Estos documentos en realidad son por ciclos. Aquí yo le puse el ejemplo del primer ciclo, del área de comunicación, también hay en el área de matemática, y del segundo ciclo también del área de comunicación. Pero también tenemos del nivel inicial y del tercer ciclo, que está dividido por áreas educativas, el documento del tercer ciclo. Esto también es otra documentación que lo debe completar la docente. Por lo general, si es un ajuste significativo, y es para nuestro niño del primer ciclo, utilizamos la valoración del aprendizaje del nivel inicial. Si es para el segundo ciclo, utilizamos el del primer ciclo, y si es del tercer ciclo, del segundo, y así vamos viendo un ciclo inferior. ¿Cuál es otra de las responsabilidades del docente? Es completar el documento llamado plan de ajustes razonables en cuanto a la priorización, temporalización, eliminación o incorporación de los diferentes contenidos, propósitos y criterios de evaluación. Este plan, una copia, y hago así énfasis en lo que es una copia, se debe presentar a la dirección, porque obviamente el otro documento, la otra copia, tiene que quedar con la docente, porque esto va a ser después, su base sería como su planificación anual de donde se va a nutrir después para el planeamiento diario, porque todas estas propuestas que estamos hablando se tiene que visualizar en el plan diario. Este es el documento que habla del plan de ajustes razonables, aquí le ponemos el área que vamos a estar ajustando, el grado o el curso, si es que soy profe del tercer grado y voy a utilizar en el área matemática el programa del segundo grado, bueno, hago referencia ahí y vamos completando las capacidades y los indicadores que vamos a utilizar del programa del segundo grado atendiendo al ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad del director institucional dentro de este proceso de ajustes? Es completar el acuerdo y el compromiso con la familia, enviar la solicitud de ajuste a la supervisión pedagógica y brindar el apoyo y asesoramiento constante a la docente. Este sería el acuerdo con la familia sobre la implementación de los ajustes. Y una pregunta que siempre sale en este caso es, ¿qué pasa si la familia me dice que no está de acuerdo y no quiere firmar? O sea, muy bien, la familia puede no estar de acuerdo, entonces ahí abajo donde dice el desacuerdo con la propuesta, se tilda y se firma. Pero otra vez por eso es sumamente importante y aquí vuelve a surgir la importancia de toda la documentación anterior como herramienta que va a nutrir este ajuste para los docentes. Ese informe de la docente del grado anterior, mi informe como docente, mi informe pedagógico, inclusive también pequeñas muestras de los cuadernos, de las producciones de los niños, todo esto va avalando el por qué realmente es necesario este ajuste. Y cuando estamos delante de un desacuerdo de la familia, si la docente o el docente puede justificar con toda esta documentación la necesidad del ajuste, entonces siempre prevalece el interés superior del niño y el ajuste razonable se lleva adelante. Entonces, ¿qué procesos administrativos realizo ante esta situación en la que nos encontramos? Para poder hablar el día de hoy, en este webinar, yo me estuve comunicando con técnicas de la DG y me estuvieron comentando justamente que el proceso de los ajustes queda como siempre, así como está en la resolución 22.720 que vimos, en la resolución anterior de lo que hace referencia a los lineamientos, o sea, todo el proceso queda igual, la documentación en caso de que sean ajustes significativos, la necesidad de toda esta documentación queda igual y se presenta, así como estuvimos viendo, la docente le presentaría a su directora y la directora luego a la supervisión pedagógica. Entonces, esto quedaría como años anteriores y no olvidarnos también de que eso tiene que estar reflejado en el rubro. Bueno, con esto yo voy terminando mi presentación, le voy dando espacio un poquito a Camila, pero antes a Marisú, pero no sin antes de comentarles, porque Camila va a venir a darnos sugerencias para trabajar con nuestros niños y comentarles que nosotros desde la fundación estamos trabajando con lo que llamamos el modelo basado en rutina. ¿Por qué? Porque tenemos la consigna de que los niños aprenden de sus interacciones y con sus relaciones con el entorno, el cual está compuesto por los adultos, por sus compañeros, sus pares y también por los objetos. Quiere decir que no solamente cuando vamos a hablar de aprender, solamente tenemos que tener al niño sentado ante lápiz, papel y una pizarra o lo que sería hoy un Zoom o una computadora, sino que el aprendizaje se puede ir generando durante las rutinas, durante el día a día, durante el baño, durante que estamos cocinando, durante que estamos limpiando el patio y de esto nos va a hablar un poquito Camila también. Y recordarles que la familia es el contribuyente más significativo del aprendizaje infantil, porque son ellos los únicos que van a permanecer con el niño a lo largo de su vida. Entonces, por eso es importante que precisamente en este momento podamos contarles y comentarles eso a papá y mamá, que cuando vamos a hablar de educación, no solamente estamos hablando de un momento serio, de sentarnos y con un cuaderno, sino que también nos educamos y aprendemos a través del juego y aprendemos también a través de las actividades diarias. Bueno, muchísimas gracias. Yo llego hasta aquí y les dejo con Marisú, que les va a ir presentando la segunda parte del webinar. Y espero que esté claro todo y cualquier cosita, vamos a estar en el momento de las consultas. Marisú, contigo. Así es. Muchas gracias, Monse. Gracias de vuelta a todas las personas que se están sumando. Para nosotros de verdad es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Solamente hacer énfasis de vuelta en que al final de las presentaciones vamos a estar leyendo las preguntas. Las personas que están en esta reunión a través de Zoom pueden escribir sus preguntas al chat. Vamos a ir respondiendo todas aquellas cuestiones, comentarios, experiencias también que quieran compartir en este momento sumamente valioso el intercambio. Y también para aquellas todas personas que nos siguen a través de Facebook pueden también ir preguntando a través de ahí y vamos respondiendo todas las preguntas por orden al final de la presentación que va a hacer ahora la compañera Camila. También comentarles que para aquellas personas que se han inscrito a esta capacitación y han dejado sus correos electrónicos en el formulario que recibieron, vamos a enviarle la grabación de esta capacitación a través de Zoom. vamos a enviarles por mail. Entonces podrán recibir de vuelta esta grabación con la presentación incluida en versión PDF. Muchas gracias. Y ahora continuamos con la licenciada Camila Codas. Ella también es profesional de la Fundación Teletón, del Servicio de Orientación Educativa y nos va a seguir comentando sobre esta experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar compartiendo y hablando con ustedes sobre la educación y las actividades basadas, rutinas en este caso, algo que tanto nos apasiona. Comentarles como ya había dicho Monse y Marisú, la Fundación Teletón se encuentra en... Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Discúlpeme, me llegó un mensaje que no se me escuchaba, por eso paré. Vuelvo a compartir la pantalla. Seguimos. Te escuchamos, profesor. Genial, muchísimas gracias. Como estaba comentando, la Fundación se encuentra en proceso de aplicar el modelo basado en rutinas, ya lo viene haciendo, es por eso que nosotros queremos también presentar actividades basadas en rutinas. Como ya Monse lo había mencionado, no es necesario que todas las actividades sean con un papel y un lápiz, o un papel y un bolígrafo. Nosotros sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes, algunos tienen más dificultades o más dificultades motoras, entonces muchas veces no logramos, o los niños no logran un agarre de lápiz, la motricidad fina. La motricidad fina hay que seguir estimulando, entonces se busca la manera de poder encontrar adaptaciones para eso, ¿verdad? Hola. Escuchamos, Camila. Yo estoy compartiendo desde hace rato, ¿nos estaba viendo? No, profes, nada. Ahora sí. Bueno, y no funcionaba nomás porque yo estaba compartiendo. Bueno, estábamos todavía acá. Como les estaba explicando, nosotros queremos acá presentar ciertas actividades, unas cuantas, dejamos también y queremos que después de esta conversación vuele la imaginación de ustedes que sabemos que es mucha, ¿verdad? Por ejemplo, una actividad durante el baño, poder mostrarle al niño, a la niña, al adolescente, donde está la cabeza, las diferentes partes del cuerpo, y hacer así una estimulación auditiva. De la misma manera, ir implementando músicas. A veces algunas mamis o profesores dicen, hija, la verdad que yo no sé ninguna música. No es necesario y no existen músicas para este momento, sino bien uno puede ir inventando y ponerle algún sonido a la música y ir creando así una estimulación auditiva. Muchas veces las maestras y las madres en las casas ya realizan esto sin saber que están estimulando auditivamente al niño. Es por eso que desde este modelo y de las actividades basadas en rutinas queremos hacerles ver que ustedes ya están haciendo mucho en las escuelas y en las casas sin saber que lo hacen. De otra manera, y podemos estimular la estimulación táctil o olfativa, permitiéndoles al niño o a la niña, adolescente, participar del momento de cocinar. Que pueda amasar con nosotros, que pueda oler los diferentes alimentos, ir cortando las frutas, las verduras. También podemos ir estimulando el reconocimiento de los colores, de las formas. Eso sería para la estimulación auditiva y táctil. Un ejemplo. Luego pasamos a los ejercicios para actrización y estimulación del pensamiento lógico matemático. Como pueden ver ahí, hay una imagen que está escrito a mano, números que están escritos a mano, pero también podemos hacer fichas o pictogramas a través de números que encontremos en las revistas, en los diarios, o escritas con los niños si ellos ya tienen la adquisición de la escritura. ¿Qué queremos lograr con esto? Que ellos puedan reconocer los números, podemos hacer muchos juegos, ahí ya va la creatividad de cada uno. Pero lo que queremos mostrar también, que nos parece súper importante, es que no necesitamos de los materiales más caros y más chuchis, para decirlo de alguna manera, para que el niño aprenda. Con materiales que tenemos en la casa, uno puede aprender muchísimo. Acá también, siguiendo con actividades del pensamiento lógico matemático, mostramos limones, con los cuales podemos estimular el conteo. En este caso, hay una foto de limones. El conteo se puede estimular con todos los elementos que uno tenga en la casa, en todas las actividades de la rutina. Tampoco con esto le decimos que el niño tenga que estar contando todo el día todas las cosas que tenga enfrente. Pero, lo que sí, queremos mostrarle que no es necesario grandes elementos, sino que con los elementos que tienen en la casa. Acá podemos ver otra actividad que sigue relacionada a lo numérico, con las mismas fichas que ya mostramos anteriormente, y con tapitas. Este es un ejemplo, no es necesario que se haga de esta misma manera. Puede ser cualquier elemento, como bien dice ahí. Vamos realizando la relación del número con la cantidad de elementos. El número dos, dos tapitas. El número cuatro, cuatro tapitas. Cuatro tapitas, y así sucesivamente. Nos parece súper importante resaltar una técnica a la cual se le denomina manos libres. Nosotros sabemos que algunos niños tienen mayor compromiso motor que otros. Esos niños, a lo mejor, no nos van a poder poner las tapitas al lado del número dos, pero sí van a poder seleccionar, o sí, seleccionar con la mirada, con la cabeza, o con las manos, lo que ustedes le preguntan. ¿Qué sería la técnica manos libres? Como ven ahí, mostrar el objeto que querés, dos objetos, por ejemplo, el uno y el cuatro. Le hacemos la pregunta, ¿cuál es el número cuatro? Y el niño va a seleccionar de acuerdo a sus gestos, mirando, apuntando, señalando, o bien nombrando también. Esta actividad, esta técnica de manos libres, se puede utilizar durante todo el día, con las diferentes actividades que uno quiera hacer. Inclusive, cuando el niño quiere merendar, demuestra que tiene hambre. Les preguntamos, ¿quieres merendar una banana y una manzana? Y le damos la opción al niño a poder seleccionar y elegir, y demostrarnos lo que él quiere. Acá tenemos un video de una compañera, donde presenta una actividad. Les voy a poner. ¡Mucho, poco, más, menos, sustracción y adición! ¡Suma, resta! Muy bien, este es otro tipo de actividad que podemos realizar, ya ven, con ramas que caen del árbol, o hojas que caen del árbol, que tenemos, gracias a Dios, cerca de nuestras casas, o bien en nuestras casas. Acá tenemos otra actividad, la cual ya fue, creo que ya fue compartida, pero igual les quiero mostrar esta otra actividad durante la cocina. posiblemente, sí, y con laEMP de mi noctubre, que tiene que añadir, ya hasta que todas las comis, lo que nosotros les demoramos, o bien en las casas, lo que había hecho que no hacía hojas, lo que no hacía lo que había, que nunca había hecho lo conditions. Lo que había hecho mucho tiempo, y ya había hecho que detéramos en la cocina y yo. Por supuesto, hay que Campaign, que uno le había hecho lo que lesира resulta, y lo que no hacía que estuviera. düşen que el árbol hay siendo azar Martí, existencia lo que estaba diciendoяться, Y ya está. Con ese video pudimos observar diferentes actividades en diferentes rutinas donde se puede estimular la motricidad fina. Seguimos avanzando. Vamos a seguir presentando otras sugerencias. Acá voy a presentar un juego para estimular el reconocimiento de los conceptos básicos. Esto no significa que ustedes tienen que realizar de la misma manera, sino que le realizamos una sugerencia para que ahí ustedes puedan ampliar sus actividades. Por ejemplo, inventar el día del color. El color consiste en elegir un color por día. Ejemplo, rojo los lunes, azul los martes, verde los miércoles, amarillo los jueves. Vamos presentando el color a través de objetos concretos que tenemos en casa y de esta manera trabajamos la atención y la interiorización de los conceptos básicos. Es importante saber que el aprendizaje de los niños está basado muchas veces en lo lúdico, en los juegos. Entonces, encontrar la manera de crear juegos inventados donde los niños puedan aprender. Empieza el día el color rojo, le vamos mostrando diferentes objetos. Si tiene una prenda, una ropa de ese color, le ponemos eso, pintamos o trabajamos. En la cocina podemos encontrar manzanas, frutas, verduras de esos colores y le vamos presentando. Es importante mucho la verbalización, hablarle mucho al niño. No decirle, mira, acá hay una manzana roja y ya está, y esperar que después de eso obtener ya rápido una respuesta del niño o la niña, sino que ir explicándole y mostrándole cada cosa que queremos. Luego, presentamos objetos concretos. Por ejemplo, para el color verde tenemos las plantas, nuevamente las frutas y los colores. Para poder ver si el niño comprendió o hacer una mini evaluación, si queremos, le podemos mostrar. Luego de unos días, y ya ha presentado dos colores, en una mano un objeto de color rojo, en otra mano el color verde, y preguntarle que elija cuál es el color rojo. Si el niño, le mostramos las dos, y el niño si no tiene lenguaje va a poder mostrarnos a través de las manos libres. De la forma de comunicación que él o ella pueda. De la misma manera, podemos estimular el reconocimiento de las figuras geométricas, en vez del día de los colores, el día de la figura. Ir mostrando y eligiendo un día, una figura geométrica, y ir presentando con los objetos concretos que tenemos en la casa. Pelotas, ruedas, platos, o ir también dibujando en la arena, como bien ven ahí. De la misma manera, al terminar la semana, si presentamos dos figuras, podemos hacer la evaluación como bien mostramos con lo de los colores. También queremos mostrar un juego. Como ya mencioné, los niños aprenden jugando, y no tenemos que estar todo el día atrás de ellos, que estén todo el día realizando actividades. Entonces queremos mostrar un juego didáctico. El futbolito. Conseguir un pedazo de cartón, que puede ser la tapa de alguna caja de zapatos, o la parte de una caja. Con una tijera, cortar, para que sea más chiquitito, y el niño pueda movilizarlo. Con un marcador y un bolígrafo. Después de hacer los redonditos, los circulitos donde la pelota va a caer, poder marcando con los colores. De esa manera también podemos trabajar el reconocimiento de los colores. Esa es una pelotita, pero si no hay una pelotita, podemos hacer un bollito de papel. El niño puede hacer el bollito de papel con sus manos, estimulando la motricidad pina. Y luego con esa misma pelotita, el bollito de papel, puede jugar. Como ven en esa imagen, hay un adulto que está ayudando al niño a agarrar la caja. Acá están los pasos, como ya bien les estuve explicando. Y pueden ver que las manitos del niño están abajo de la mano del adulto. Y ellos son los que le ayudan a mover. Con la técnica, mano sobre mano, va moviendo levemente la caja y ahí la pelotita se va encastrando en uno de los agujeritos. Como vimos en este primero, los agujeritos tenían diferentes colores alrededor y en este tienen números. Entonces podemos ir estimulando el reconocimiento, decirle, bueno, ahora vamos a meter en el uno y que el niño vaya llevando la pelotita donde está el número uno o el color. También queremos presentarle una actividad que tenga que ver con la comprensión lectora. Por ejemplo, esta que estamos observando. Si nuestro niño no cuenta, no tiene la adquisición a la lectura, esta misma actividad se puede hacer con un adulto que él lea y el niño vaya respondiendo. Tengo un perro, su nombre es Max. A Max le gusta comer las golosinas. ¿Qué es lo que tengo? Le podemos mostrar a los niños mediante la técnica manos libres. Un perro y un gato dibujado. No necesitamos tener una impresora para realizar esta actividad. Y el niño tiene que responder el perro. ¿Cuál es su nombre? Podemos decirle, era Max o era otro. Le decimos, si es Max, mira mi mano derecha. Si es Pepe, mira esta mano. El niño va a poder responder. ¿Qué le gusta comer? Golosinas o jugar un juego. Acá están las opciones de las respuestas que uno puede dibujar o ir nombrando. O también realizar pictogramas que son las fichas con los dibujos. Lo que quisimos es mostrar unas actividades más o menos en las diferentes materias con las que ustedes desde la escuela van brindando la información. En este caso y en este momento que estamos pasando a los padres. Y también decirles que no tengan miedo. Nosotros sabemos que la educación inclusiva a veces genera mucho miedo porque es algo desconocido. Entonces le instamos a seguir avanzando juntos en esto. a organizarnos y poder así ir realizando un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo entre todos. Las madres, los niños, los profesores y nosotros que somos siempre un apoyo para ustedes. Sin el trabajo en equipo y sin remar todos juntos va a ser mucho más difícil llegar a buen puerto y es lo que nosotros queremos brindarles. Ciertas actividades para que ustedes después puedan con estos ejemplos ir generando otras actividades. Muchas gracias y espero que les haya servido. Estamos pendientes a todas las preguntas que podamos responder y así poder seguir incrementando la educación inclusiva en nuestro país y instarles a que se animen decirles una frase que a mí me gusta mucho que a incluir se aprende incluyendo. Entonces la única manera que sigamos aprendiendo es pasitos a pasitos todos los días para así llegar a la inclusión. Muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias también, Monse, otra de las disertantes de este encuentro. De esta manera entonces vamos por finalizada la parte de las disertaciones y pasamos a leer las preguntas que ya estuvieron haciendo algunos de ustedes a través del chat de Zoom y también hay otras quizás a través de Facebook. Así que vamos leyendo. Le damos también la palabra enseguida a Monse y a Cami para que puedan intervenir y dar algunas sugerencias. A ver, una persona pregunta buenas en dónde puedo conseguir sobre el lineamiento de ajustes que pasó la licenciada Montserrat Ortiz. Los lineamientos son unos documentos que ya deberían estar en las respectivas supervisiones y si no pueden buscar a sí mismo en Google y al googlear les va a salir, les va a descargar desde la página del MEC que corresponde y ahí también pueden acceder. Es un documento muy, muy interesante. También pueden buscar como la resolución 17.267 del 2018 con ese número también pueden buscar en la página del MEC Gracias Monse, espero que haya sido respondida la pregunta de Mirna Ibarra, que era la que preguntaba eso. También Mirna Cantero dice ¿Qué pasa si la anterior docente no hizo nada? Y bueno, y nos tocaría trabajar a nosotros, profe. Bueno, primero hay que saber qué es lo que no hizo, ¿verdad? No hizo porque no tengo la documentación, porque realmente no hizo y si no lo hizo, bueno, nos tocaría iniciar desde el vamos como estuvimos viendo, conocerle a nuestros niños, focalizarnos más en sus fortalezas y no tanto en lo que no sabe hacer, sino que en lo que sí puede hacer y a través de ahí construir un ajuste razonable y también con todo lo que pueda aportar su familia. Genial. Otra pregunta de María Pabla dice ¿Qué posibilidad habría de acceder a estos documentos? Si te referís, María Pabla, a la presentación, como ya decía hace rato, vamos a enviar a través de correo electrónico a todas aquellas personas que se hayan inscrito a través del formulario y hayan dejado su correo electrónico correspondiente. Vamos a enviar la grabación de este encuentro como así también la presentación en versión PDF. Si por algún motivo no, en este caso María Pabla, no pudiste dejar tu correo electrónico y otras personas que también deseen acceder a la grabación de este encuentro y a la presentación en versión PDF, les pedimos que puedan enviar un correo electrónico a la siguiente dirección. Capacitaciones, con S al final, capacitaciones arroba teletom.org.py Repito una vez más. Capacitaciones arroba teletom.org.py Otra pregunta dice también A ver, dice Vamos a seguir leyendo Soy docente de nivel medio Tengo a mi hijo de tercer grado No consigo que el docente le prepare una adecuación de los planes Por lo tanto, yo voy preparando actividades que se me ocurren para seguir el plan porque mi hijo tiene la capacidad cognitiva igual que sus compañeros pero se le dificulta porque tiene una limitación física considerable Bueno, como docente entonces, profe y como mamá también debería saber que tenemos la ley 5.136 en donde los ajustes son un derecho adquirido del niño y también una obligación por parte de la docente Entonces yo te estaría invitando de que no te canses ya que como mamá y aparte como profesional de la educación te acerques una vez más hables con la docente de tu niño hables con la directora y si hace falta bueno, vayas a la supervisión educativa y juntos puedan construir lo que son estos ajustes porque es lo que realmente como estábamos diciendo desde el principio le va a garantizar su participación y su progreso nosotros tenemos una ley de educación inclusiva y tenemos que velar para que esas tres P se puedan cumplir que es la presencia pero también la participación y el progreso de nuestros niños A la pregunta anterior también Marika estaba preguntando sobre el tema de los lineamientos yo les quiero contar que a los lineamientos les acompañan unos fascículos unos fascículos más amigables le diría yo porque como los lineamientos son unos documentos así muy serios parece así muy largos sin embargo hay unos fascículos que se llaman capacitadores quien aprende de quien que son los son cinco fascículos que acompañan a los lineamientos y que deberían ya de tener las supervisiones educativas de todo el país porque creo que ya fueron distribuidas así que también les invito a que vayan mirando un poco esos fascículos que son muy interesantes y con una lectura más amigable Genial hay otra pregunta que dice también por favor si podrías darnos algunas técnicas o estrategias para trabajar con un alumno con parálisis cerebral si está en séptimo grado de cuenta con ajustes razonables y como les estaba hablando aquí les quiero dejar un poquito más a Cami a ver que me que me ayuda un poco porque ellas como terapeutas son las que están más al día a día con las profes pero comentarles también de que no existen unas recetas ¿verdad? todo lo que les estuvimos presentando son como ideas ideas empuje les quiero decir ideas para que de ahí ustedes puedan quitar otra vez más ideas y puedan hacer crecer la imaginación y puedan ir adaptando y adecuando de acuerdo a las necesidades de sus niños pero realmente no hay algo que te pueda decir esto te vea esta actividad es para esta discapacidad porque en realidad otra vez vamos a estar en un modelo muy de encuadre cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de diversidad sabemos que todos somos diferentes y que a lo mejor lo que yo te pueda responder no le corresponde a la realidad de tu niño pero yo te invito en todo caso a que googlees un poco que veas también de lo que estuvimos hablando hoy y que te bases de acuerdo a la fortaleza de tu niño en este caso lo primero que tenés que conocer es conocer su fortaleza y lo que él sí puede hacer no sé si Cami me quiere aportar algo más sumando a tu respuesta Monse más o menos no se te escucha tu micro está prendido no se me escucha yo no tengo apagado el micrófono ¿se me escucha? sí se te escucha bien viene la mano de respuesta a la que estaba mencionando Monse nosotros desde la fundación no nos fijamos mucho en los diagnósticos sino más bien en conocerle al niño entonces yo le invitaría a esta profe en conocer como estaba diciendo Monse sus capacidades y ver hasta dónde está su piso hasta dónde ya llegó hasta dónde llegó su conocimiento y de ahí ir avanzando si ya llegó hasta las sumas para poner un elemento un ejemplo concreto la suma de dos dígitos bueno tal vez podemos empezar las restas pongo un ejemplo pero es súper importante conocer al niño también vi que entre las preguntas y viene la mano hasta respuesta estaban preguntando sobre material para el autismo nosotros no tenemos materiales específicos para niños con parálisis cerebral para niños con autismo para niños con tal diagnóstico por esto que estaba explicando nosotros lo que hacemos es ver conocer al niño ver cuáles son sus capacidades y con esas capacidades ir estimulando para llegar a aprender nuevas capacidades entonces insto a la maestra yo sé que estamos en un momento difícil donde el conocer al niño cómo se va a dar si justo empezó este año conmigo y apenas se fue hasta marzo luego ya empezó la cuarentena entonces encontrar la manera tal vez hablar con la madre o el cuidador que son los quienes más le conocen ellos le pueden ir diciendo detalles o ir explicando cómo es el niño para así la maestra tener el conocimiento y poder así hacer sus actividades porque sin conocerle no podemos dar actividades sin saber hasta dónde ya llegó hasta dónde llega su aprendizaje no sé si respondo a la pregunta sí yo creo que sí Camila súper bien siempre hacer hincapié que no podemos no debemos cuando hablamos de sugerencias amplias no son sugerencias o no son estrategias para o por discapacidad sino es en realidad para enriquecer un poco a todos y la base la base es conocerles a nuestros niños gracias Cami gracias Monse también llegó otra pregunta un comentario que dice muy bueno lo de los ajustes lo del traspaso de datos entre docentes y profesionales externos en el caso de los grados más avanzados desde séptimo para arriba es muy poco utilizado se refiere a la estrategia de traspaso entre docentes y profesionales externos en mi caso más allá de la relación genérica en realidad el tema de los ajustes razonables en el tercer ciclo es un desafío enorme todavía recién como se dan cuenta estamos aprendiendo y estamos caminando en el primer y segundo ciclo y en el tercer ciclo sí se dificulta un poco más pero yo creo que se dificulta más por la por la barrera por esta barrera de actitudinal más que nada en el tercer ciclo son varios docentes entonces ahí cuesta un poco más trabajar no es una sola profe que lleva toda la cátedra todo el grado entonces para el tercer ciclo existen la valoración de los aprendizajes como le dije por área y lo ideal sería lo mismo que la profe de literatura del séptimo grado le traspase la información a la profe de literatura del octavo grado y trabajar de esa manera de por ahí alguna ventaja también que puede tener un tercer ciclo o la media es que en algunos colegios el mismo docente por dar un ejemplo del área de literatura es el que lleva esa área durante todo ese ciclo o sea entre el séptimo octavo y noveno grado lo mismo para la media entonces eso puede ser también una ventaja pero en el tercer ciclo si bien en el tercer ciclo y en la media si bien no hay grandes documentaciones más que esta valoración yo creo que eso no debe de ser una una piedra en nuestros zapatos no tiene que ser exactamente lo contrario que nos invita entonces a crear documentaciones o a crear maneras en la que podamos llevar adelante estos ajustes porque nos va a tocar sí o sí a las profes del tercer ciclo en algún momento les va a tocar tener que hacerlo gracias ahora Mirna también comenta una experiencia dice en la escuela no realizan los ajustes este año yo realicé con la mamá una entrevista para que el chico vaya a una evaluación con un profesional y la mamá requiere que en el tercer grado el chico llevaba un plan diferente luego se mudó a una escuela nueva y ahí nada más le pidieron ahora está en el sexto grado vuelvo a repetir la pregunta en realidad es un comentario de Mirna que dice que en la escuela no realizan normalmente los ajustes este año ella realizó le acompañó con la mamá una entrevista para que vaya a una evaluación con un profesional externo y refiere que antes el niño sí llevaba un plan diferente pero luego se mudó de escuela y no se siguió el plan tocaría en la escuela donde esté tocaría continuar verá más que si él tiene los documentos de la escuela anterior entonces es presentarle y continuar con esa adecuación si es que consideran necesario lastimosamente aquí tenemos ya que hablar de lo que es las políticas las culturas y las prácticas de cada institución educativa ahí otra vez se ve reflejado lo que hablamos al principio cuando hablamos de educación inclusiva no es solamente la presencia no es solamente la matriculé y ya está ya soy una escuela inclusiva y me lavo las manos sino es hacer todo este proceso y este trabajo para que podamos garantizar su educación su participación y su desarrollo como persona en todos los ámbitos no es solamente tenerle ahí en el aula entonces si vamos a trabajar con la educación inclusiva realmente es un compromiso y es un desafío no es fácil nadie dice que va a ser fácil pero si nos empuja mucho a ser muy creativos aquí yo también estoy leyendo algo en el chat Mari dice que todavía hay tiempo de presentar los documentos para los ajustes es una pregunta también de Mirna porque lo que viene a la plataforma no puede realizar el chico si claro lo que está en la plataforma por lo general tus niños no van a poder a lo mejor no pueden hacer entonces es momento por eso yo hablaba de un principio de que este momento de COVID que estamos hablando a lo mejor es un momento muy beneficioso para la inclusión porque como se dan cuenta esto es lo que nos está pasando el MEC nos facilita en una plataforma una planificación pero una planificación uniforme y aquí vemos que no todos pueden realizar estas actividades entonces aquí es cuando realmente entra la profe con todo su conocimiento del niño de la niña y de todas las herramientas de aprendizaje para poder llevar adelante estos ajustes y hay tiempo si hay tiempo profe todavía en realidad no existe luego un tiempo así aunque algunas supervisiones educativas yo creo que por una cuestión de administración están dando una fecha pero yo creo que eso conversando con las direcciones y con las supervisiones se puede prolongar un poco teniendo en cuenta todo esto que estamos pasando pero no existe una fecha tope profe puedes presentar tus adecuaciones sin problema dice respecto a la supervisión a ver que más podemos leer preguntaba acá también si el MEC suministraría materiales para educación inclusiva y lo que el MEC tiene como materiales yo entiendo que son los documentos ver a todo lo que son la ley las resoluciones los lineamientos como te digo también los los fascículos de capacitadores que son los fascículos más amigables de los lineamientos y como estrategia o como materiales en sí no sé si el MEC la verdad que desconozco si aquí hay alguien que nos pueda ayudar alguna compañera que sea técnica del MEC que esté dentro de nuestro auditorio creo que está en construcción no quiero mentir pero lo que sí podríamos contar Marisú en nuestra biblioteca a lo mejor vamos a estar lanzando de Teletón en un tiempito más queremos enriquecer nuestra página y en la página estamos trabajando con materiales para justamente estos materiales que le estaba presentando Cami nosotros queremos poner en un archivo e ir subiendo a la página de la fundación para que ustedes puedan para que ustedes se puedan enriquecer van a ver que va a haber una biblioteca no sé todavía cómo se va a llamar pero van a encontrar con la denominación a lo mejor de educación inclusiva van a encontrar aparte de materiales como lo que estábamos viendo videos estrategias también materiales de lectura y ahí yo creo que sería bueno también que podamos subir los lineamientos así que por parte de Teletón vamos a tratar de aportar en ese sentido no sé si alguien lee más algunas otras preguntas hay una pregunta más dice que se requiere para ajustes significativos y no significativos y se requiere lo que estuvimos viendo el profe lo primero y antes que nada para un ajuste no significativo vimos que son solamente las estrategias ¿verdad? que es el ajuste no significativo es la estrategia es cómo vas a utilizar cómo vas a modificar tu herramienta de enseñanza pero para ambos lo más importante es el conocimiento a profundidad de tus niños entonces lo que vas a necesitar a principio de año como ya hacíamos referencia en el paso a paso es primero conversar con esta familia quitarle toda la información de lo que el niño hace de lo que sabe hacer de lo que le gusta de lo que no le gusta y después tener también el informe del grado anterior de la docente anterior te va a ayudar muchísimo si tu niño estaba en tu misma escuela bueno más fácil todavía hablar con la colega con tu par del año anterior entonces que te refiera pero tiene que ser una conversación desde lo positivo ¿verdad? aquí estamos entre docentes entonces yo le doy el ejemplo siempre de de no decirle ay Dios mío no sabes lo que te espera el año que viene sino que sea una conversación más de mira con Camila yo trabajé este año de esta manera el año pasado de esta manera como ya nos referíamos en la presentación anterior esta estrategia me funcionó a ella le funcionaba mejor trabajar sola o trabajar en pareja con fulanita a ella tenés que darle más tiempo en el área de matemática en comunicación vuela son esas las informaciones que como docentes realmente necesitamos y esas son las bases para poder realizar cualquier tipo de ajuste y para el significativo bueno después también están el rellenar estos documentos que nos piden en el ministerio que estuvimos viendo antes y que van a encontrar todos en la resolución 22.720 que nos da el que estará en algún lugar de la página del ministerio de educación genial bueno si hay preguntas quizás a través de facebook también agradecer a la gente que nos está siguiendo a través de esa plataforma por supuesto los que se han sumado también a través de zoom entiendo que hemos respondido entonces todas las preguntas de esa manera agradecemos de verdad a las personas que se sumaron a este encuentro para nosotros es sumamente enriquecedor compartir este tiempo con ustedes y comentarles que es el primero de varios encuentros que estaremos realizando a lo largo de este tiempo el miércoles aprovecho para comentarles que a las 18 horas tenemos el segundo encuentro a través de zoom también y otra vez a través de la plataforma de transmisión en vivo de facebook donde vamos a conversar sobre adolescencia y discapacidad así que les invitamos a que puedan sumarse también y sigan las redes sociales de la fundación Teletón muchas gracias por su presencia y sobre todo por seguir construyendo juntos una sociedad inclusiva gracias gracias